Casu deja en evidencia a Noval. En la actualidad los artistas continúan con su trabajo musical y sus presentaciones en varios países, aunque esto último es únicamente para Noval, ya que Casu se encuentra reposando y esperando así su pequeño bebé. No obstante, miradores de la pareja reaccionaron a través de redes, ya que recientemente el cantante de Adiós Amor y más temas sumamente populares pasaría por un podcast en el cual daría bastante delicado hablar, sobre todo cosas bastante entrañables, recordando un momento bastante vergonzoso que pasó gracias a Casu en un concierto de Guatemala. En el podcast Escuela de la Nada, reveló varios detalles vinculados con su trayectoria y a las personas que admira sobre todo. Sin embargo, en medio de todo esto, compartió su pequeña anécdota cuando estuvo con Casu en el país de Guatemala, donde curiosamente se les vio por primera vez de manera cronológica, sino que el cantante visitó bastantes veces este mismo país, sobre todo en la antigua Guatemala, ciudad en la cual ha asistido con Casu. Durante una de estas estadías, asistieron al concierto de Wisin y Yandel, el cual se ofreció exactamente en julio de 2022, en la capital, vivió una experiencia para el recuerdo. Sin embargo, el momento más gracioso vino cuando el cantante reveló que no sabía perrear, sino que asistió únicamente por Casu y estar junto a ella. Relató Nodal a referirse que los reggaetoneros interpretaron el tema Rakata. Después del concierto, Wisin y Yandel publicaron fotos junto a Nodal y Casu, del escenario en el que cantaron y del público que los acompañó en cada instante. Inclusive, a través de Twitter, se hizo mención de esto mismo el propio Wisin. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, ya has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Chau.